¡Una palabra, un país! ¿Qué palabra me viene a la cabeza cuando pienso en… Malta. Malta, un país al que fui a visitar a un buen amigo. Una de las cosas que más me gusta de viajar y de ser profesor de español es la cantidad de gente que conozco de todo el mundo, lo que me da oportunidades de ir a visitarlos. Malta son tres islas principales y algunos islotes. La palabra isla viene del latín insula, que significa lo mismo. De ahí vienen palabras como aislar, península, del latín paene, que es casi más insula, pero también insulina, que he leído que se extrae de las isletas de Langerhans en el páncreas. Y de esto último no puedo decir más. ¿Y a ti? ¿Qué palabra te viene a la cabeza cuando piensas en este país? ¿Y cuando piensas en tu país? ¿Y cuando piensas en mi país, España? ¡Vamos! Compártelo en los comentarios para ver cuál es la palabra más bonita, más interesante, más divertida o más surrealista. No te pierdas, más, todos mis vídeos sobre una palabra, un país, que puedes ver en el mapa interactivo que te dejo más abajo en la descripción del vídeo. ¿Me acompañas a otro país?